La situación en las Fuerzas Armadas chavistas sigue tratando de buscar la manera de tapar, de disimular el tamaño, la magnitud de la derrota militar que le fue propinada, debemos decir, derrota militar y política que le fue propinada por el grupo de la FARC de Gentil Duarte y la otra de la FARC a la cual está enfrentada la Fuerza Armada chavista. Y en esta estrategia ellos han jugado varias, se han desarrollado varias acciones, por un lugar tratando de presentar a esa Fuerza Armada como incolume, como si efectivamente lo que es una humillante derrota pues quieren transformarlo en una victoria y tienen que buscar algunos elementos que le den fuerza, que le den veracidad a esta campaña. Uno de ellos es la situación que se ha presentado con los civiles que fueron detenidos en el mes de marzo ante la incapacidad de poder confrontar militarmente con los grupos, con el grupo guerrillero de Gentil Duarte, ante el hecho de que, bueno, les secuestraron efectivos militares, les quitaron, les incautaron armamento militar. Aparte de eso, en reiteradas emboscadas, pues prácticamente en el momento que se estaban produciendo estos combates tuvieron que retroceder y ceder territorio, no en la nueva situación que hay ahora, que ya ha sido reconocido formalmente. Pero en ese momento, en el fragor de esos combates, ante la incapacidad y la frustración de la Fuerza Armada Chavista de poder presentar algo, ocurrieron algunos eventos muy lamentables. Uno de ellos fue la masacre de una familia que fue prácticamente, fueron grupos militares y del FAES a su casa. Los sacaron, los incomunicaron y luego los presentaron con uniforme militar y con armamento militar en, digamos, en una situación que basta ver las fotos para constatar que se trata de un montaje. Pero ellos tenían que presentar algo. En ese mismo contexto se produjo la detención de aproximadamente 34 civiles de la zona, vecinos de la zona, gente de la Victoria y de Ripial, en el estado de Acure, que son personas conocidas, trabajadoras, trabajadores agrícolas, obreros, gente que está vinculada a las actividades en la fabricación de quesos y fueron detenidos imputándoles el, supuestamente, el delito de rebelión militar. Bueno, no pudieron atrapar a un solo guerrillero. Esta es la realidad y como y como no podían presentar ese resultado, bueno, fueron a las casas, los sacaron, les sembraron armas, les sembraron supuestamente papelitos con planes y claves, etcétera, etcétera, uniformes militares, efectivamente, tratando de presentarlos como si estos eran personas que, en primer lugar, podían ser guerrilleros o estaban ayudando a la guerrilla. Este montaje lo que busca es, nadie les va a creer que, porque justamente una vez que se produjeron esos sucesivos combates y las sucesivas derrotas por parte de la Fuerza Armada Chavista, pues nadie les va a creer que tuvieron la capacidad de capturar 34 guerrilleros. Eso es evidente, pero el objetivo no es la opinión pública en general. El objetivo, lo que le interesa al régimen Chavista y a Padrino López y a la gente del CEOFAN, es tratar de convencer a su propia gente, a su tropa y a sus oficiales de que ellos tienen la capacidad todavía, ellos pueden hacer operaciones para detener guerrilleros. Esto, además, se ha complicado con un ensañamiento por parte de las fuerzas militares en contra de civiles en la zona y ahora tuvimos información hace unos días, el lunes pasado, estos civiles que fueron capturados en condiciones absolutamente irregulares, se les abrió un juicio militar, fueron presentados a tribunales y, claro, les han creado toda una cantidad de dificultades, gente humilde, gente que no tiene dinero para pagar un abogado. Sabemos de las gestiones que está haciendo el exdiputado Walter Márquez, que preside una fundación en defensa de los derechos de estas personas que están siendo perseguidas por el régimen Chavista y de la gente de Fundarredes, de Javier Tarazona, que están tratando de asistir legalmente a estas personas que no tienen la capacidad económica para pagar una defensa y ya los han advertido de que ellos tienen que aceptar, porque es necesario para esta Fuerza Armada Chavista y para ese esquema oscuro que tienen de justicia militar, ellos tienen que presentar hechos concretos, resultados, que hubo unas capturas y que hubo unos juicios militares y que esos terminaron en una condena. Entonces, lo que están haciendo con estas personas es que los están intimidando, les están tratando, en efecto, algunos bajo, digamos, el efecto de la violencia y bajo coacción han tenido que aceptar de que ellos participaron en cosas que ellos, que no hay pruebas. Entonces, según las personas que han tenido acceso a estas instancias y a estas actuaciones en los tribunales militares, se encuentra una situación donde prácticamente lo que hay son unas pruebas fabricadas, unas pruebas que no resisten el menor análisis desde el punto de vista criminológico, pero existen pues unas confesiones, entre comillas, confesiones que seguramente pues han sido obtenidas por la fuerza. Lo que buscan ellos es intimidar a estas personas para hacerles el trabajo fácil a los fiscales militares y que ellos acepten bajo presión, bajo coacción, que ellos formaron parte de estos eventos. Entonces, ya hay un grupo de personas que fue presentada, entendemos que en los próximos días hay otro grupo de civiles que los van a someter prácticamente al mismo procedimiento dentro de la mayor oscuridad, dentro del mayor hermetismo, sin capacidad de poder ventilar, digamos, de poder tener acceso a una defensa justa. Ya hemos visto lo que es, entre comillas, esa justicia militar. Si ellos aplican toda esta cantidad de manipulaciones en los juicios, por ejemplo, contra el fallecido capitán Acosta Arevalo y contra otros militares que les niegan de hecho en las narices, en su propia cara, le niegan el derecho a la defensa. Bueno, estos civiles están prácticamente en manos de un destino incierto porque no tienen ningún tipo de garantía. Esto es justamente lo que ellos están buscando para tratar de darse cierto ánimo y cierta tratar de inspirar alguna confianza que pareciera que en la tropa y en la oficialidad se ha perdido por completo. Estamos hablando, por supuesto, de militares que son chavistas, pero que se dan cuenta que están dirigidos por personas que no tienen la capacidad de garantizar una operación militar efectiva. Y entonces este tipo de duda y de desconfianza que se ha propagado, que se ha regado como pólvora en los cuarteles y en los diferentes ámbitos militares es lo que el CEO Fan y Padrino López están tratando de aminorar, de presentar unas supuestas victorias que no existen simplemente para tratar de atenuar toda esta ola de rechazo, de indignación. Y como lo hemos dicho muchas veces, no es que estos militares estén indignados por la manera como su propia organización, su propio componente militar está linchando y está reprimiendo a la sociedad y a los civiles venezolanos que están desarmados. No, la indignación, la indignación de estos militares es porque justamente ellos, muchos de ellos, muchos de ellos quieren seguir llevando una vida cómoda, quieren seguir viviendo de las prebendas. Yo diría mucho, la gran mayoría de esos militares de las Fuerzas Armadas chavistas no quieren ir a una guerra porque, bueno, se han formado en ambientes donde prevalece la mediocridad y la mediocridad está intrínsecamente asociada a la cobardía. No es ese militar que está dispuesto a ir a dar la vida por nada y, bueno, y aunque sean la defensa de sus propios negocios, de sus propias prebendas que el régimen les garantiza. Esto, además, sabemos que forma parte de una estrategia que está adelantando el régimen chavista para tratar, para intentar ganar terreno en una zona donde la gente, me refiero al Estado Apure, donde la gente rechaza de manera militante, de manera efectiva los abusos de las Fuerzas Armadas chavistas y del régimen de Nicolás Maduro. No, no, porque estén dispuestos a aliarse a la guerrilla. Hay mucha gente que justamente lo que ha podido justamente quedarse también allí al amparo de estos grupos guerrilleros, pero hay mucha gente que son venezolanos, son familias honorables, familias de bien y que han hecho. Bueno, justamente huir hacia el lado colombiano buscando la protección de quién? No de la guerrilla, buscando la protección del Estado colombiano que les ha tocado que instalar una serie de campamentos de refugios. Entonces esto no es cierto, no vamos a llegar al extremo de decir de todos, no vamos a utilizar expresiones totalizadoras. Todos los habitantes de la Victoria o del Ripial son de esta o de otra manera, pero la gran mayoría son personas de bien. Es posible que haya gente, seguramente hay gente que simpatiza con la guerrilla, pero no es correcto y esto demuestra el ensañamiento y la torpeza como la Fuerza Armada Chavista ha manejado este problema. Cuando esta es una comunidad que ha podido perfectamente, si esta Fuerza Armada Chavista estuviese defendiendo la integridad del territorio venezolano, la integridad de la soberanía, pues podría perfectamente contar con la solidaridad y el apoyo de la gente, de los civiles que están en la zona. Pero esta es una Fuerza Armada Chavista que tiene sus objetivos completamente distorsionados. Esta es una Fuerza Armada Chavista que se enfrenta a un grupo guerrillero para ayudar al otro. Esta es una Fuerza Armada Chavista que tiene su parte en el reparto del control de las rutas del narcotráfico. Bueno, tienen justamente su porción en ese reparto. Entonces, y esto degenera pues la función que ellos deberían estar cumpliendo. La gente lo ve y por supuesto la gente rechaza todo esto que está ocurriendo, que lo que hace es confirmar que efectivamente se trata de un componente que no defiende la nación venezolana, sino que está al servicio de sostener por la vía de las armas al régimen chavista que hoy encabeza Nicolás Maduro. Esta situación que se está presentando, que está en este momento, está ocurriendo con la presentación de estos civiles en los tribunales militares. Es importante hacerle un seguimiento porque realmente, salvo que haya una presión importante, salvo que esto se pueda conectar, salvo que personas como Walter Márquez y como Javier Tarazona logren que esto de alguna manera sea conectado con los temas que se están ventilando en la Corte Penal Internacional o en algunas instancias internacionales. Es posible, es posible que el régimen chavista se inhiba un poco y entonces pueda de alguna manera retroceder en su intento pues de aplicarle un código militar, una justicia militar con cargos fabricados, con pruebas fabricadas a personas que no tienen absolutamente nada que ver con este problema. Mientras tanto, como es lógico, la respuesta de Padrino López y la respuesta del CEO Fan es el más absoluto silencio. Nadie asume la responsabilidad y ellos pues simplemente lo que están haciendo son estas acciones que son parte de una estrategia de propaganda simplemente para tratar de lavarle la cara a una fuerza armada que está absolutamente desprestigiada y de la cual en su conjunto no se puede esperar absolutamente nada. Es posible que haya excepciones. Tendremos que ver las acciones y tenemos que ver las demostraciones de gente que esté realmente dispuesta de militares, de oficiales, de tropa y de soldados que estén dispuestos a desmarcarse de eso a lo cual ellos pertenecen. Mientras tanto, simplemente lo que nos queda es acusarlos, incriminarlos y emplazarlos para que como una manera de recuperar algo de dignidad si algo queda es que ellos definitivamente se desasocien de esa fuerza armada y se pongan del lado de los venezolanos y del lado de gente humilde y de gente inocente como los civiles de El Amparo y de Ripial que hoy reciben toda la descarga, todo el odio y toda la acción que es posible concentrar en contra de gente honorable por parte del régimen chavista.